Yo sí quiero decirles dos cosas, dos cosas. Uno, chapármelo. Bueno, mentira, porque es un talento. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pregunto! El marido va a venir y nada, Carlito me va a dar un troco. Sí, claro. Oye, si Carlos se quiere mucho igualito y sabe que te adora. Sí, claro. Vamos a pararnos porque yo quiero escuchar. No, pero chicos, antes de que se vayan a cantar, les quiero regalar un pequeño detalle que iba a las mujeres para José y para Marco, para que se enrucen. Y yo quiero dos cositas más. Invitamos a ver cómo acabaré de verdad porque es una obra que no se lo pueden perder. Y el video, el video que está buenísimo. Que compran el disco también. Que compran el disco de José de Val. El disco yo te prometo que está en todas las tiendas. Y pidan la canción Estudio 92 y ahora también está en Viva. FM. Si quieren que sí les gusta, ¿no? Pero claro que gusta, ¿ah? ¡Calla! ¡Que huye la calle! ¡Vamos a cantar, chicos! ¡Vamos a cantar! Ha sido un placer que venga. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Gracias por venir al programa. Vamos, papacito. Gracias, Rebeca. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos y nada, vamos a ver que les guste la canción. Ya, quiero escucharte. A ver. Pero en vivo te avisa. Te han chapado acá, ¿no? Está rojo. Todas te veo, todas. Vamos a escuchar entonces este gran tema a cargo de Marcos Zunino y José Val. Adelante. Hoy mi sueño se fue y tengo que otra vez inventar otro sueño, uno que despertó pueda realizar. ¿Cuándo voy a encontrar la forma de encajar sin tener que vender inocencia, sueños, mil formas de pensar? La vida no es lo que yo imaginé. La vida no es lo que yo imaginé. Y la vida no es lo que yo imaginé. Y la vida no es más que un constante luchar. Y la vida no es más que un constante luchar. Y la vida no es lo que yo imaginé. Y la vida no es lo que yo imaginé. Y la vida no es lo que yo imaginé. Yo imaginé, sé que nadie recibe lo que se merece y la vida no es más que un constante luchar Pero no pienses que ya no hay nada que hacer Aunque sean ya 30, 40 o 50, hay caminos de un chorro de amor para dar ser diferente Por la gente que busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente que está cansado de luchar y que siente Que entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va Que entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va Por la gente que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente que como tú está cansado de luchar y que siente Que entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va Con la gente que te busca solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo algo funciona mal Y no pienses que no hay gente que como tú está cansado de luchar y que siente Que entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va Entre un beso y un sueño de nubes al suelo la vida se va ¡Ay, ay, 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 ay!